Decenas de miles de personas se dieron cita ayer en el Parque Cívico de Denver para presenciar un desfile muy colorido junto a la comunidad gay de Colorado. Este festival que se llevó a cabo para manifestar el orgullo de la comunidad gay de Colorado contó con invitados nacionales y según los organizadores del evento que se celebra por 36º año aquí en Denver, se espera que se supere la cifra de asistencia del año pasado, donde acudieron más de 275 mil personas. Tenemos más información al regresar de la pausa.